Jeremías 49. A los amonitas. Así dice Yahvé, hijos no tiene Israel, o heredero no tiene. Entonces ¿por qué ha heredado Milcomarad, y su pueblo en las ciudades de este habita? Por eso, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que haré oír a Rabá de los amonitas el clamoreo del combate y ella parará el montículo de ruinas, y sus hijas serán abrazadas y heredará Israel a los que le heredaron, oráculo de Yahvé. Húlula, Jezbón, porque hará sido devastada. Gritad, hijas de Rabá, señios de Sayal, lamentaos y discurrid por las cercas. Porque Milcoma al destierro va, sus sacerdotes y sus jefes a una. ¿Por qué te jactas de tu valle, criatura independiente, confiada en sus tesoros? ¿Quién llegará hasta mí? Mira que yo traigo sobre ti espanto, oráculo del señor Yahvé Sebaot, por todos tus alrededores, y seréis ahuyentados cada uno por su lado y no habrá quien reúna a los errantes. Tras de lo cual haré volverse a los cautivos, de los amonitas, oráculo de Yahvé. Aedón. Así dice Yahvé Sebaot. ¿No queda ya sabiduría en Temán? Pereció la prudencia de los entendidos, se evaporó su sabiduría. Huiz, da media vuelta, buscad profunda morada, moradores de Dedán, porque el infortunio de Saúl he traído sobre él, la hora de su visita. Si vinieran a ti vendineadores, ¿no dejarían rebuscos? Si ladrones por la noche, dañarían hasta donde les bastase. Pues bien, yo he desnudado a Saúl, he descubierto sus secretos, estar oculto no puede. Ha sido aniquilado su linaje, sus hermanos y vecinos, y él mismo no aparece. Deja a tus huérfanos, yo haré que vivan, y tus viudas en mí confiarán. Pues así dice Yahvé, con que los que no tienen por qué beber la copa la beben, y tú precisamente vas a quedar impune. No quedarás impune, antes sin falta la beberás. Porque por mí lo he jurado, oráculo de Yahvé, que en desolación se convertirá borrá, y todas sus ciudades se convertirán en ruinas eternas. Una nueva he oído de parte de Yahvé, un mensajero entre las naciones enviado. Juntaos y venid contra él y ponios en pie de guerra porque es cierto que pequeño te hice yo entre las naciones, despreciable entre los hombres. El espanto que infundías te engañó, la soberbia de tu corazón, tú, el que habitas en las hendiduras de la roca, que ocupas lo alto de la cuesta. Aunque pongas en alto, como el águila, tu nido, de allí te haré bajar, oráculo de Yahvé. Edom parará en desolación. Todo el que pase a su vera se asombrará y silbará al ver todas sus heridas. ¿Cuál la catástrofe de Sodoma y Gomorra y sus vecinas, dice Yahvé, donde no vive nadie, ni reside en ella ser humano? No. Vedlo como león que sube del boscaje del Jordán hacia el pastizal perene, cuando en un instante le haré salir huyendo de allí, para colocar allí a quien me plazca. Porque ¿quién como yo, y quién me emplazará, y quién es el pastor que aguante en mi presencia? Así pues, oíd la decisión que Yahvé ha tomado sobre Dom y sus planes sobre los moradores de Temán. Juro que les han de llevar arrastras las crías de los rebaños, que asolarán sobre ellos sus pastizales. Al son de su caída retumbó la tierra y el griterío hasta el mar de las cañas se dejó oír. Ved como cual un águila sube, se remonta y extiende sus alas sobre Borrá, y vendrá a ser el corazón de los valientes de Edom en aquel día como corazón de mujer en parto. A Damasco. Avergonzadas están Hamad y Arpad. Porque una noticia mala oyeron, su corazón tembló de espanto. Como el mar que no se puede calmar. Flaqueó Damasco, dio vuelta para huir y escalofríos la sobrecogieron. Apuro y dolores la cometieron como aparturienta. ¿Cómo? ¿No fue abandonada la ciudad celebrada, la villa de mi contento? En verdad, caerán sus jóvenes escogidos en sus plazas, y todos los guerreros perecerán aquel día, oráculo de Yahvé Sebaot. Prenderé fuego a la muralla de Damasco, y consumirá los alcázares de Benadad, a quedar y a los reinos de Hazor, que batió Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice Yahvé. Alzaos, su vida quedar y saquea a los hijos de Oriente. Sus tiendas y rebaños serán tomados, sus toldos y todo su ajuar y sus camellos les serán arrebatados, y a ellos se les llamará terror por doquier. Huiz, emigra muy lejos, buscad profunda morada, moradores de Hazor, oráculo de Yahvé, porque ha tomado contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, una decisión, y ha trazado un plan contra vosotros. Alzaos, subid contra la nación pacífica que vive confiada, oráculo de Yahvé. Ni puertas ni cerrojos tiene. En aislamiento viven, y serán sus camellos objeto del pillaje y el tropel de sus ganados para botín, y esparciré a todo viento a los que se afeitan las sienes, y de todos sus aledaños traeré su infortunio, oráculo de Yahvé. Y vendrá a ser Hazor guarida de chacales, desolación sempiterna, donde no se asienta nadie y en la que no reside ser humano. Lo que fue dicho por Yahvé al profeta Jeremías tocante a Elam en el principio del reinado de Sedecías, rey de Judá. Así dice Yahvé Sebaot. He aquí que yo rompo el arco de Elam, primicia de su fuerza. Y voy a traer sobre Elam los cuatro vientos desde los cuatro cabos de los cielos, y a ellos les esparciré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los arrojados de Elam. Haré desmayar a Elam ante sus enemigos y ante los que buscan su muerte y traeré sobre ellos cosa mala, el ardor de mi ira, oráculo de Yahvé, y soltaré tras ellos la espada hasta acabarlos. Pondré mi trono en Elam y haré desaparecer de allí a rey y jefes, oráculo de Yahvé. Luego, en días futuros, haré volver a los cautivos de Elam, oráculo de Yahvé.